aquí seguimos que miguel todavía no ha metido esa vaca miren qué estilo que viene y no tendremos fácil de arreglar así creer y porque miguel están apagados si él no molesta 10 de lejos campo que es que yo creo que el juez no sé si fue lo otro pero comentaron ahí que es un angelito con cacho este miguel la chivita ahí si bien quiere mamar la animal la bruta en la nana no no mama miren muchachos este es la palmadita que no no mama que le dan a pura pacha si no 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 la mete cuidado cuidado un brinco que pegó esto está buena para llevar a los saltos de los olímpicos nadie ya estuviera todavía nombre si esa vez se anda con todo con hambre y que le mas no lo viste no lo viste ayer con pacha ap People está pendiendo Carmen 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 es el entero de libertad es el destino Carmen 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 vienten la correcta aquí bueno un galvito lou ayer viene la carmen vieja ve Dry esa cara blanca que está ahí viene amigo es la mamá de la mamá de ella viene porque no carmen en la carmen joven y carmen 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 de la babosa carmen carmen para margarria aquí la botana ya estaba bosa porque está tiene ganas de molestar ahí abajo de la traer la carmen para que venga para acá y hasta sacar el chivito miel ya está grande 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 es que todo el jefe de san juan está en buena carmen 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 mire pues este la carmen pero esta la carmen vieja este el caballo miguel que lo votó va a ver que no ya ni lordeñan me que ve carmen 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 que vaca más de gracia de sangre carmen 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 venga venga dentro dentro carmen carmen no quiero no quiero llamar estaba acá solo de metida miren cómo está el lodo aquí muchacho ven los dos fuéme dentro dentro para acá para acá para acá para acá que vaca esta me no quiere entrar vaca quita la vaca que vaca burra esta me burra no quiere entrar fíjate dentro no quiere entrar llamar ahí Luis no quiere entrar no quiere entrar aquí quieta cabrona déjala déjala esta burra esta ni mira la hija hoy dentro ahí va ahí va la metimos costó pero esta animal es rebelde va para peor va para peor fíjate porque hoy ya no entra quiere ya espérame se va no no tiene remedio a vaca joder no tiene remedio a la jodida vaya a tener mi enlazo en la carita porque no no se manda sola o no se lo pide ahí cierre mira hijo o si no hay trato de asiento al carro no había fijado y ahí topémoslo en el palo de jocote mira si no no merece contemplación en esta vaca y después la tiró con esto va joder es muy chiquito y anda patoja falló el campista muchachos falló que la tira muy grande si para que vean que hasta los profesionales fallan bajo él si pero uno falla él ah ahí está ajá con todo con todo ahí viene aquí viene ¿dónde la vas a tapar? aquí la vamos a tapar no la va a arrancar si hombre no pero ya está cabrestiado aquí está este ahí agarremos la vuelta ¿qué pasa amigo espérate te ayudo ya no don Luis ya no ya no don Luis esta esta camarada vaca no quiere por las buenas esta cabrón no está capaz que va a arrancar todo el cerco ya le vamos a arrancar los dientes porque es necesario es necesario para que vaya ubicándose allá es loca la vaca y eso ya ya se avanzó ya se avanzó ya se avanzaron ajá es vieja hace tres partos tiene ya todos los partos así o sí malosas si te pueden entrar tres días te pueden entrar que nos molesta a los siguientes días a chingar de vuelta mira ayer ayer no hizo nada bien galán mira no molestó ayer ayer molestó mira ahora no quiere así toda vez la vaca no quiere ni entrar no bien rebelde es rebelde es que ella siente que ella manda está equivocada porque la verdad ella se siente baila con la banda no baila con la banda ella dice que ella es la que manda ella es la que manda ella se cree que va a bailar con la banda dale pero no tu patada te puede pegar no tira patada lo que le puedo tirar pegar yo es un leñacito ajá un garrotazo ajá porque fíjate que ya mucha paciencia le tuviste está muy mala ojo así como lo ves hay que pegarle para que hay que castigarlo ajá porque si no le vamos a poner una inyección para que baje la leche ajá porque si no no la baja hoy así como está de brava ajá enseñarles aquí a los suscriptores que inyección le vas a poner oxitocina le ponen oxitocina si y aunque no quieran la bajan si aunque no quieran esa es ajá oxitocina le vamos a poner dos centímetros dos y y a estas animales bravas se les pone con amor ajá con cariño ajá ahí porque como no quieren que las estando bien bonito no aprenden no aprenden porque esta es vaca vieja ya ahora no ve ya le entiende ajá pues ahora no ve ya anda con paciencia ajá este vaca vieja ajá el miguelo lo tiene así de malosa joder miguel si miguel es y el otro mario esta vaca pero apuesta la vaca no se compone jamás no se va a componer no se va a componer y lástima porque esta vaca es grande y buena para la leche lástima no se compone no la compone o la componemos en la parrilla bajo el como dice la canción no me compongo y no me compongo así dice joder o se compone o la componemos nosotros allá metiéndole el diente en la parrilla si porque todo es gorda si buenos lomos tienen seguro seguro y lástima por la chivita ajá va a ser grande la cosa amigos así es que no quiso entrar entró pero no salió allí pues no le grabaste el salto ahí bien yo creo que ahí quedó una vez la dejamos encerrada ahí en el en el corral de hierro ajá y se rincó aquí se salió igual que aquella que habíamos traído allá de San Juan pero aquella salió por abajo y este por arriba mira ahí abajo la leche ya la bajó esa es la fuerza digamos seguro seguro ajá ahí está que si lo va a tocar acá la marana en un palo por señalar como que es novilla ajá y ya te va a empezar a patalear y ahí se tira encima le cae encima a la chivita y ahí le vale está bravo ahorita un bicho que le dijo que le dijo poneme nomás el chivito le dijo pero tenés cuidado que no lo vaya no lo vaya cae encima la vaca le dijo ajá era novilla y ya comenzó y lo puso y la vaca brincó no hombre salió corriendo y y el padre el gallo le cayó encima lo mató lo mató el gallo no hombre él sabe corriendo por su vida ahí se va sí pues ya no va la vida de él ay cuesta 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 vacas así malosas la verdad cuesta pero de todo hay en el corral de todo de todo no siempre van a haber solo vacas mansitas hay veces que hasta las mansitas vienen fregando ajá si hay veces que vienen de malas igual a él yo yo por qué no digo yo como dijiste que ayer andaba de malas ah bueno si es cierto ajá hay veces que andaba de malas seguro seguro así es y buen ordeñado tiene pues sí no es ni dura ni nada no o si es algo dura no aquí como va que no puede que no pues sí no yo no puedo ajá a lejos campas aquí es que no puedo ajá no puedes negar la teta ahí si di que hicieron trabajos y estaban andando y grabando dijeron como el tuyo ajá no que fue buen trabajo tenés si que así va si vas a andar quedacando el carrero el formiguelito que diablo trabajo trabajo yo creo que yo trabajo más que ustedes si en la tarde tengo que estar subiendo videos tengo que hacer una cosa que traer los mozos que andan a verlos allá es verdad hacer las macas con el lomo como es también trabajo hacer las macas con el lomo como así Miguel está descansando eso no es hacer las macas esto era acostado ya casi ya ha sido una joroba como el que hace uno cuando está acostado en la mata ¿a quién a mí? sí yo creo que vos más jorobado vos ya está igual al baboso aquelba vos veo que estás haciendo jorobado joder mejor porque me van a decir el jorobado allí allí voy a poner el plato de comida allí voy a comer en tu lomo de mesa te voy a ocupar grabando vos ahí ponés el plato ajá bien bien tranquilo bien maníaco dijo que no bueno que vas a andar vos y mesa a la misma vez ajá el baboso aquelba Miguel el casamata tenía dibujado acá en el lomo ¿cuál baboso? por ahí ah pero también Miguel ¿cuál es Miguel? un baboso por ahí ¿cuál? pues ¿quién? ¿luís? no hombre uno allá de Valle Nuevo ah ahí se manzó sí se manzó la que estiraba en el suelo ajá está mordida estiraba sí mira ahora va bacano que es vieja ya no se manzó ya manzó ya todavía no está al 100% manzita pero pero ya en una semana ya no te vas ya no van a ir a amarrarla ya no y ya está por parir anda po' esta que está aquí no pues no ordenan o sí bien esa que está en el agua bien ah hasta las patas tiene tiene peladas esas y puede andar relinchando no te digo que ayer salió pataleando ahí pues tantito me venía a echar la leche cuando vaya a echar la leche ah no le gusta que te venía po' no pero no pataleado fíjate es que la vacuna la tranquilizó quizás ya le relaja los nervios po' puede hacer ya está bailando está ahí en el agua ojé baila rock and roll sí va a ser buena empezó 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 no hombre me lo perdí quieta ya te vas a pelar las patas te lo perdiste pa' sí no me la rellego te vamos a quitar eso también de grabar y ya no le vas a sacar la mapa yo te voy a pegar tomando la chulita ah puro novillo ah no hombre dejarle leche a la chivita al chivito el verón ese quiero ver lo que da no hombre se da bastante pues sí es buena la desgraciada lástima que es muy malosa pues sí entonces hasta aquí vamos a llegar también no vamos a terminar ahí el trabajo ahí en el mismo video digo yo dale dale pues será vamos a regresar con el próximo video ah próximo video no no